¡Feliz cumpleaños! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Que estoy cantando? ¿Si estoy riendo? ¿Quién me va a creer que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero contarlo a todo el mundo ¿Dónde que sucede? ¿Qué está pasando? La mujer que amo quiere olvidarme Sin llorar Si quiere alejarse tengo que aceptar Hacia la vida No puedo obligarlo a que se quede aquí Claro Le encuentro cambiado Ya no es la misma Ya nada es igual Ya no está ni el amor ni el sentimiento ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando Si estoy cantando Si estoy riendo ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Canta colorado Canta colorado Canta, canta Tengo el corazón hecho pedazos Quiero contarlo a todo el mundo Cosa que sucede ¿Qué está pasando? La mujer que amo quiere olvidarme Sigue, sigue Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que se quede aquí Le encuentro cambiado Ya no es igual Se habrá enamorado De otro corazón ¿Qué será? ¿Qué será? Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que se quede aquí Le encuentro cambiado Ya no es igual Se habrá enamorado De otro corazón Se enamoró Se ilusionó Pero se equivocó Javier Se fue volando Como ave sin rumbo La palomita Se fue volando Y ahora regresa arrepentida Pero ya no es lo mismo Como si fuera fácil rever Como si no hubiera pasado nada Como si no le importó Sus mentiras Sus traiciones Anda Un sabor Suena, suena La buena onda La super Buena onda Solo para ti Para, 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 para Perú Para el osito Producción Sí Ray Vendora Florcita de Cusatambo César Cuba Oye César N.Y.R. Vendos Luchito Rojas No sé a qué hora Va a regalar Villadero Y hacia el otro Producción Fuentecita Ahí sí 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 Y ahora Quisiera tomar Tomarla es olvidarla Pero como no puede tomar No puedo olvidarla Dice que este año no El otro año sí la olvido Quizás Tal vez No es quien salga Solo Dios sabe Dios no está en todas Está para todos En un vaso de cerveza Y tirando mal veneno Veneno para olvidarla En un vaso de cerveza Y tirando mal veneno Oye guarino Veneno para morir Y olvidarte para siempre Olvidarla para siempre Veneno para morir Y olvidarte para siempre Oye Oye Esa nena como baila Como mover la turra Mira como se agacha La turra Bien turra Le da bien para poco Y la no le importa nada Esa nena Sonido bombo, el bombo El bombo, papá, el bombo Osito, producciones Y dice Que se habrá creído Con su pelo pintado Con su cara bonita Con ese cuerpo monumental Que se habrá creído Su prima Que se habrá creído su vecina Su hermana Ay, ay, su sobrina Que se habrá bien desvelado ¿En qué se habrá creído? Esa charapita ¿En qué se habrá creído? Esa norteñita Y mira como yo tomo Pa, pa Y mira como me gozo En su propia cara Y me voy con la otra Y mira como yo tomo Mira como me gozo Delante de ella Me voy con la otra ¿Qué se habrá creído? Con esa cintura de alambre Más gruesas del alambre Baila toda una gusanita Toda una anaconda Toda una víbora Una sapia Willy Ventura Está bailando Está bailando No sé cómo se llama Con su cara bonita Esa carita de ángel Que se habrá creído Yo te dije, Javier No te enamores Con su pelo pintado Sí Que se habrá creído Todo el tiempo Con lo mismo esa mujer Mira como yo tomo Sírvete lleno Sírvete lleno, hombre Mira como me gozo Ese bolivir no es el sal En su propia cara Me voy con la otra Ahora la del desprecio Tus ojos, tus labios Tienen la culpa charapita Ahora Tú y yo Solamente con mirarme Tus ojos, tus labios Tienen la culpa charapita Ahora Tú lloras Tú lloras Solamente con mirarme Robert de la Cruz Ahora sí pasa Para poder colgar mi estado Los hombros Cintura Los hombritos Y Melina Los hombritos Y Melina Cómo, cómo hiciste Baila, baila, baila Fuentecita, fuentecita Dale Síganle, síganle, síganle Síganle, síganle Unida más Aya, aya Aya, aya Chiquita, bonita, platita Chiquita, dale, dale Y la vuelta Y la vuelta Fuentecita Fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita, fuentecita ¡Feliz cumpleaños! El Guarino ¿Cómo se llama el Guarino? ¡Rusper Jaimes Espinoza! ¡El Popular! ¡Guarino! El Guarino es un hijo de Sayanero ¡Feliz cumpleaños! 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 Agüita Agüita de coco Agüita de coco Para calmar la sed